Escribo pero para los valientes en las zonas fuertes El pibe mi disresco, que poco el ruido mi disresco Joder mi disresco, no te pidesco No sé qué es mi gesto, busqué una tarotista Puso mi palma para arriba y hay que ser la lista Me pregunté cómo debería haber caído pizza El hijo está levantado la tarotilista Modera tu entusiasmo, aprende sufriendo No solo estudiando, es un rambo No busqué nunca resultados si no hay precisado Si pusiste paz en tu bando, el resto es secundario Nos caímos en Galicia, decimos sin malicia Viviendo bailas a diario, pero sin malicia Mucho estar en solaje, por no decir mi cariño Hemos perdido ese habitante, es la misma liga Vibras en la persa culta, te lo van a siete En la mesa estamos flex, nueve siete De las tres a las siete, maldita que paseo Toda mi clima en la dequila, como en el paseo Vibras en la persa culta, te lo van a siete En la mesa estamos flex, nueve siete De las tres a las siete, maldita que paseo Toda mi clima en la dequila, como en el paseo Toda mi clima en la dequila, como en el paseo Toda mi clima en la dequila, como en el paseo Toda mi clima en la dequila, como en el paseo Toda mi clima en la dequila, como en el paseo Toda mi clima en la dequila, como en el paseo Toda mi clima en la dequila, como en el paseo Toda mi clima en la dequila, como en el paseo Toda mi clima en la dequila, como en el paseo Toda mi clima en la dequila, como en el paseo Toda mi clima en la dequila, como en el paseo Toda mi clima en la dequila, como en el paseo Toda mi clima en la dequila, como en el paseo Gracias.